a los presentes. ¿Qué tal, chicos? El verano son Marcos de la Academia APU. Les saluda Juan Yucra, como todos los martes, para un tema más de historia universal. El día de hoy vamos a estudiar la primera guerra mundial. ¿Ya? La primera guerra mundial. Muy bien. Pero antes de pasar al tema, tenemos que resolver algo pendiente, que es la dirigida del tema, perdón, la domiciliaria del tema anterior. La semana pasada habíamos estudiado la revolución francesa. Y quedaron cinco preguntitas para que ustedes en casa lo resuelvan. ¿No? Sino que lo han hecho, chicos responsables, chicos del APU, pues. Así que juntos ahora vamos a resolver estas preguntitas. ¿Ya? Y así vamos a poder recordar un poquito de la revolución francesa que nos nos olviden. Muy bien. Ya ustedes pueden participar escribiendo la respuesta, pues, en el chat o también utilizando el micro. No hay inconveniente, chicos, pueden participar. A ver. Decíamos que la revolución francesa fue para muchos la revolución política más importante en la historia. Francia se va a convertir en un país moderno a partir de esta revolución. En esta revolución se eliminó el viejo orden, el viejo sistema que Francia tenía. El absolutismo, el feudalismo, los estamentos, y todo esto habíamos visto la semana anterior. La pregunta uno nos dice, ¿Quiénes dirigieron la revolución francesa? No tanto personas, sino ¿Qué parte de la sociedad dirigió la revolución? Burguesía, campesinos, proletariado, nobleza, y ya para eso tenemos que saber diferenciar quiénes son cada uno de ellos. A ver, en el chat nos están dando ya respuestas. Nos dice, a ver, Zaira nos dice que la burguesía. A, igual, es Saori, Aydin, Christopher, Cindy, nos dice que la A. Chicos, veo que han hecho la tarea. Muy bien, muy bien. La respuesta, en efecto, es la A. Ya, igual, los demás chicos, así es, vamos a marcar la A. La burguesía. Muy bien, por algo le habíamos llamado a la revolución francesa una revolución burguesa. Ya, o sea, que cuando hablamos de burguesía nos referimos a los nuevos ricos. En el feudalismo, los ricos eran los dueños de grandes tierras, señores feudales. En cambio, en el capitalismo, en el sistema que existe hasta el día de hoy, los nuevos ricos, pues, son aquellos que van a tener, eh, otro tipo de propiedad. Eh, eh, medios de producción, van a tener, pues, ventas, acciones, propiedades diversas. Bien, la pregunta dos es para recordar las causas de la revolución francesa. ¿Por qué se dio la revolución? A ver, ya nos dice que es la C. Ah, hay un debate, ah, por ahí, dicen que puede ser la A también. A ver. Tienen que ver lo siguiente, ya. Miren, nos preguntan por causa de la revolución, y todas pueden ser causa. La desigualdad social, el despotismo, es decir, el gobierno autoritario del rey Luis seis, las ideas de ilustración, los despilfarros de Versalles, es decir, cuando se gastaban la plata en el palacio de Versalles, ¿No? En fiestas, todas, todas son causas. Para llegar a la respuesta, tenemos que eh centrarnos en lo que dicen causa ideológica, ideológica. Acá hay que diferenciar lo ideológico, es decir, las ideas, ellos defendieron ciertas ideas en la revolución. ¿Qué ideas? De que nosotros no somos súbditos que debemos de obedecer nada más al rey, sino que somos ciudadanos, con derechos, ¿No? Con deberes, que somos iguales ante la ley, ¿Ya? Y que todo eso tiene que estar reconocido en una constitución, como es actualmente, pero en este tiempo no había, van a luchar por esto. Hay causas económicas, ¿No? Sociales, políticas, muy bien, entonces, de las que están acá, solo una es causa ideológica. Y el debate entre la A y la C, así que, eh, vamos a poner como respuesta la C. Así es, la A es una causa, pero de tipo social. Se hablan de las desigualdades entre la gente, pues, están hablando de una cuestión social, ¿Ya? Se hablan de la pobreza, la bancarrota en que se encontraba Francia en ese momento, es una cuestión económica. Hablamos de, de que tan corruptos o o arbitrarios eran los gobernantes, una cuestión política. En cambio, la ilustración fue el movimiento ideológico que provocó la revolución. Decíamos la semana pasada que la ilustración trajo nuevas ideas. ¿Sí? Ideas de libertad, igualdante de la ley. Muy bien, estas ideas son causa de la revolución. Sí, marcámosla así. A ver, la siguiente. A ver, la revolución francesa que estudiamos la semana pasada duró diez años, pero hay un día, que es el más importante de toda la revolución, y esa fecha tenemos que recordarla, los franceses lo recuerdan, celebran fiestas patrias los catorce de julio. ¿Qué pasó el catorce de julio de mil setecientos ochenta y nueve? ¿Qué pasó? Ah, el pueblo de París, ¿Qué hizo? A ver, me dicen que es la B, la toma de la Bastilla. Correcto, así es, ya, correcto, bien Marlon, Zaira, Ailin, Saori, ¿No? Flor, Santos, muy bien, es la respuesta en la B, la toma de la Bastilla. ¿Recuerdas la Bastilla? Era un castillo en París, ya no existe, lo estuvieron en la revolución, el pueblo tomó ese castillo, ¿Sí? Que necesitaban armas para enfrentar al rey, si es que este pues los atacaba, ¿No? Con balazos, con cañonazos, la toma de la Bastilla fue el gran momento en que el pueblo francés le dijo no a su rey. Muy bien, ahí está, pasemos a la cuatro. A ver. Dice, producto de la crisis económica de Francia, eh, antes de la revolución, el rey convocó a para establecer nuevos tributos. ¿Recuerdas? El rey estaba, el rey Luis VI estaba muy preocupado porque Francia estaba endeudado, tenía muchos gastos, y los ingresos que tenían no eran suficientes. Necesitaba eh crear nuevos impuestos, pero para hacerlo tenía que convocar a una asamblea, a un parlamento, que tenía un nombre en particular. Cuando lo convocó, el mismo rey dio inicio a la revolución francesa. Porque la gente que asistió a esta asamblea se va a levantar contra el rey luego, ¿No? ¿Cómo se llamó esta reunión que el rey convocó? Es lo que nos preguntan en la cuatro. A ver, a Tindy nos dice que la T, ya, otros me dicen que puede ser la D, peso. Ah, la respuesta es la C. La C. Los estados generales. Así es, el rey nos convocó para hacer reformas y salir de la crisis, pues, de esa manera. Los estados generales. Esta pregunta es un poquito más complicada porque eh bueno, hay muchas asambleas, estado general, asamblea nacional, asamblea constituyente, asamblea legislativa, y otras más, ¿No? Ya, pero a veces pues así puede venir en pregunta de admisión. Y la última, a ver, para entrar a la primera guerra mundial, a ver. A ver, nos dicen que la revolución francesa vivió un periodo muy radical, en efecto, así es, radical significa pues que se van a cometer excesos. Eh, en cierto momento, en mil setecientos noventa y tres, Francia vivió un gobierno que mató, que mandó decapitar a miles de personas. La guillotina estuvo pues decapitando y decapitando en París. A este gobierno se le ha llamado el terror. El gobierno del terror. Y la pregunta que nos hacen es, ¿Cómo se llamó ese grupo? Esa gente que dirigió Francia en ese momento. ¿Ya? ¿Cómo se llamó esos radicales que llevaron a Francia a ese derrubamiento de sangre? Muy bien, así veo que eh están de acuerdo, ¿Ya? Muy bien, me dicen que la de en efecto, los jacobinos eran los radicales de la revolución. Ahí estaban Robespierre, eh, Danton, Marat, correcto, ¿Ya? Muy bien, ¿Ya? Listo, entonces tenemos ya las claves de las preguntas domiciliarias. Ajá, muy bien, vamos a dejar eso. Estas ya son las preguntas del tema de hoy, primera guerra mundial. Ajá. Así es, hay chicos que ya saben, pues, la primera guerra, ya saben quiénes ganaron, quiénes perdieron, otros puestos, creen que Perú ganó la primera guerra mundial, ¿No? Ustedes no, ustedes, ¿No? Ya, entonces para eso tenemos que estudiar, ya, la guerra, quiénes pelearon, por qué lo hicieron, qué consecuencias trajo, las preguntas las vemos después. Bien, nos ubicamos ahora aquí. Aquí vamos a estudiar, pues, a la primera guerra. Ya, ahí está. Siempre les pongo una imagen como una introducción para el tema. ¿Qué vemos aquí, pues, en la imagen? Un grupo de soldados intenta cruzar unas alambradas lleno de púas. Qué difícil, porque podías picar una mina y salir volando de allí, ¿No? Seguramente han salido de una trinchera, una zanja, pues, donde estaban, para tomar la trinchera del enemigo, pero, pues, el enemigo va a estar esperándote con sus ametralladoras, así que, eh, esta gente va a terminar muerta, lo más probable, ¿No? En la imagen también aparece de fondo el continente europeo, porque la primera guerra mundial se peleó fundamentalmente en Europa, ¿No? Y vemos también aviones, barcos, submarinos, eh, así es, ¿No? La tecnología utilizada en la primera guerra mundial. A partir de la primera guerra mundial es que se usan aviones submarinos. Antes, ¿No? No habían estas tecnologías. Entonces, consideramos que la primera guerra es una guerra moderna, por eso. Es de distinta, pues, a las guerras del pasado, ¿No? Ahí están. Bien, pues, una imagen que hasta puede generar, pues, algún algún temor, ¿No? Imagínate estar allí, ¿No? Ser uno de ellos. Ah, y no son gente mayor, ¿No? Son jóvenes, la mayoría de los que estaban aquí. Jóvenes, tal vez de la edad de ustedes. Bien. ¿Qué fue la primera guerra mundial? Fue un enfrentamiento entre muchos países entre mil novecientos catorce y mil novecientos diecinueve. Ya, mil novecientos catorce. Ese año empezó la guerra, algunos le llaman por eso la guerra del catorce. Terminó en mil novecientos diecinueve cuando se firmó el tratado de paz entre los vandadores y perdedores, el llamado tratado de Versailles. Bien. Esta guerra, dice, fue una de carácter imperialista. Esta palabrita hay que entenderla, ¿No? ¿Qué significa imperialista? ¿Qué significa imperialismo? ¿Qué es eso, ¿No? A ver. Un país muy poderoso, con mucho dinero, con con un gran ejército, pues puede decidir, ah, como yo soy más fuerte, voy a invadir, voy a dominar algún país débil, ¿Ya? Tal vez no de Europa, o de América del Norte, tal vez de América del Sur, de África, ¿Ya? Uno más débil. Pero hay gente que apoya esto. ¿Por qué no usar el poder que tiene nuestro país para invadir, dominar a otros países? A débiles. Entonces, a esto le llamamos el imperialismo. Es una doctrina que apoya el dominio de un país sobre otro. Y esto ha ocurrido siempre. Siempre, pues, los más fuertes han gustado dominar a los más débiles. A la larga, pues, los débiles terminan liberándose, aprovechando alguna crisis de los más fuertes. En este tiempo, estaba lo mismo. Las potencias buscaban dominar, pues, a los países más débiles. En este tiempo ya nosotros, los peruanos, los sudamericanos, ya nos habíamos independizado. Pero ahora, ¿Quién esperan los que estaban dominados por las potencias? Mayormente, los países de África. Y también muchos países de Asia y de Oceanía. Estaban dominados por las potencias. ¿Y quiénes eran las potencias? Las potencias eran Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y otros más, ¿No? Italia, Rusia, Austria, Japón, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿Qué pasa? Que decimos que esta guerra es una guerra imperialista imperialista, porque ellos se van a, las potencias se van a pelear por el control de las colonias. Por el control de esos países débiles que habían dominado. Unas potencias van a querer quitarle a los otros sus colonias. Y de ahí, el enfrentamiento. Muy bien. Entonces, fue una guerra imperialista entre las potencias del mundo. Para hablar de una guerra mundial, las potencias tienen que enfrentarse entre sí. Tienen que enfrentarse entre ellas. No vale pues que que las potencias se unan para enfrentar a un país débil. Esta no es una guerra mundial, por más que participen países de varios continentes. Tiene que ser una guerra en que las potencias del mundo se enfrenten entre sí. ¿Cómo sería una guerra mundial actual? Pues, por un lado tal vez estaría potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, y por otro lado, pues, otras potencias como China, Rusia, ¿Ya? Otros más. Entonces, entre ellos se enfrenten. Unos son potencias de Europa, de Asia, América, ¿No? De este América, chocan entre ellos. Ah, allí vemos una guerra mundial. ¿De acuerdo? Muy bien, es un choque entre potencias del mundo. Una guerra mundial. Y solo han existido dos guerras mundiales, ¿No? Esta de mil novecientos catorce y la segunda de mil novecientos treinta y nueve. Menos mal, solo dos guerras mundiales. Ahí estamos. Ahora, antes no tenía el nombre de primera guerra mundial. Se le llamaba la gran guerra. Porque era la más grande de las guerras hasta ese momento, mil novecientos catorce. O las guerras anteriores quedaban, pues, pequeñas a su lado. Nunca antes habían muerto tantos en una guerra. Pero después, el término gran guerra, ya no se va a hacer mucho. ¿Por qué cambiarle de nombre? ¿Por qué no seguir llamándole la gran guerra? Porque veinte años después, se peleó la segunda guerra mundial. Y la segunda guerra mundial es como la primera guerra multiplicado por diez. Ajá. Así es, claro, porque hubo otra guerra, ¿Correcto, Flor? Así es. Y esa otra guerra, la segunda guerra mundial, opacó a la primera. Por supuesto, ¿No? Una guerra posterior va a ser peor, pues, más sangrienta, porque va a haber una tecnología, pues, más desarrollada. ¿Ya? Y la segunda guerra fue la primera guerra por diez. ¿Cómo será la tercera guerra? Será como la segunda guerra por ¿Cuánto? Se llevaron veinte años, en cambio ahora nos llevamos como ochenta años, será la segunda guerra multiplicado por cien, tal vez, por cien. O sea, tal vez, el fin de la humanidad. Por eso, ojalá nunca se ve la tercera guerra mundial. Ya, claro, así es. Porque la tercera guerra va a ser con armas nucleares. Y esto no queremos verlo. Ok. Entonces, de todas maneras, hay quienes deciden llamando gran guerra a la primera guerra mundial. ¿Ya? Y así vas a encontrarlo en las preguntas. ¿Ya? Gran guerra te ponen así, con mayúscula, ¿No? G, G, mayúscula, A, es la primera guerra mundial. ¿Ya? O pueden llamarle la primera gran guerra y la segunda gran guerra. Ya sabes a qué se refiere. Acá le puse un mapita para representar lo siguiente. Miren, ¿Ya? ¿Ves algún continente ausente en la primera guerra mundial? Pues no, los cinco grandes continentes estuvieron involucrados. ¿Qué países del mundo estuvieron en la primera guerra? Pues todos los que están de color verde y los de color anaranjado. ¿Pueden verlos? Todos, seis. Los que no pelearon son los que están de un color medio, medio gris. ¿Ya? Por ejemplo, acá está Perú. Perú no estuvo en la primera guerra mundial. Y qué bueno que no haya estado en esta guerra. ¿Ya? Pero la mayoría de países sí lo estuvo. Potencias, todas las potencias estuvieron en la guerra. Todas. ¿Ya? Ahí está, ¿No? Entonces, vemos que la guerra involucró a América, a África, a Europa, Asia, a Oceanía. Entonces, una guerra mundial, pues, una guerra mundial, ¿No? Ya. Ah. Menos mal no estuvimos porque perderíamos, dice, este. Depende, ¿No? Depende en qué bando estamos, pues. En qué bando estamos. Ustedes saben que Perú estuvo en la segunda guerra mundial y ganó. Ya. Todo lo que Perú esperó a que la guerra esté por terminar y se unió al bando que estaba por ganar. Entonces, Perú, pues, este, ganó la guerra, ¿No? Ya. Ok. Bien, pero aquí en la primera guerra Perú no, no, no entró. Para entrar hay que declarar la guerra a un grupo, ¿Sí? Para pelear junto al otro grupo, ¿No? Perú no hizo eso. ¿Y por qué hay dos colores? Me preguntan. ¿Por qué hay unos que son verdes y otros que son, ajá, somos inteligentes? ¿Por qué otros son naranjas? Porque en la, en una guerra hay dos bandos. Entonces, en esta primera guerra se enfrentaron los de verde contra los de anaranjado, ¿Ya? ¿Quiénes eran más? Los de verde, ¿No? ¿Quiénes ganaron la guerra? Los de verde, ¿Sí? Ahí está, ¿No? Ahí está. Entonces, ahí vemos una razón de por qué los verdes ganaron, eran un montón. Perú siempre gana, ya, no. En fin, si hacemos un recuento de nuestras guerras, no es que la mayoría la hayamos perdido, ¿No? Contra, hemos ganado, sino que las guerras más importantes, sí las perdimos. Sobre todo la guerra contra Chile de mil ochocientos treinta y nueve, ¿No? Pero otras guerras hemos ganado, ¿No? Eh, pero eran guerras menores. Más importantes, pues, ¿No? Ahí no nos fue bien. Ya. Eh, ok. Muy bien, entonces tenemos este mapa para ver, pues, el alcance mundial de la primera guerra. Y acá hay una caricatura donde un hombre se está comiendo el mundo, está comiendo el mundo, como para representar, pues, la ambición de este gobernante, o la ambición de este país. La primera guerra mundial se le ha responsabilizado a un país, a una potencia, Alemania. Alemania es la culpable, pues, va a tener que pagar todos los daños de la guerra. Eh, sí, Alemania fue un culpable, pero aquí no hubo un solo culpable, ¿No? Fueron, o las potencias buscaban ganar algo en la guerra, ¿No? Buscaron algo, ¿No? Pero pues, Alemania es la que empezó la guerra, ¿Ya? Entonces, en la caricatura aparece el gobernante de Alemania en ese tiempo, Guillermo II, que pretende, pues, convertir al mundo como la caricatura. Los alemanes usaban este casco con una punta, ¿No? Arriba. ¿Ya? Entonces, ese casco los identifica, aparte del águila que ahí vemos. Muy bien. Sauter, ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo no existirá la paz, ¿No? Pero siempre tiene que haber una guerra, ¿No? Lamentablemente. Sobre todo entre las potencias, porque uno quiere tener más, pues, que el otro. A ver, ya hemos mencionado quiénes eran las potencias. De estas potencias que he mencionado, hay tres, que eran las más importantes. Que eran tres las más fuertes. No de Estados Unidos, ni Rusia, ni China, que tal vez en la actualidad podemos considerar los más grandes entre las potencias. Pero en ese tiempo eran otros tres. ¿Quiénes? Gran Bretaña, Francia, Alemania. ¿Ya? Ahí están. Eh, a ver, no vayan a confundirse, ¿Ya? A ver, a Gran Bretaña, también le podemos llamar Inglaterra. Aunque el nombre oficial que tienen es otro. El Reino Unido. ¿Está bien? Entonces, cuando venga el Reino Unido, se está refiriendo a Gran Bretaña, Inglaterra, se está refiriendo a Gran Bretaña. ¿Ya? A veces, pues, le cambiamos de nombre a las cosas. Es lo mismo. En fin, no es lo mismo exactamente. ¿Ya? Inglaterra está contenida por Gran Bretaña y Gran Bretaña está contenida por el Reino Unido. Pero para el tema, vamos a utilizarlo como si fueran lo mismo. ¿Está bien? La Gran Bretaña y Francia y Alemania, estos tres, eran las potencias más importantes hasta este momento. Ya después de la guerra, van a cambiar un poco las cosas, porque Estados Unidos va a sacarles ventaja. Pero hasta antes de la guerra, Estados Unidos estaba por debajo de ellos. Muy bien. Y si queremos decir solo dos grandes potencias, diríamos Gran Bretaña y Alemania, porque Francia estaba en un tercer lugar, digamos. Así que la primera guerra mundial es el choque principalmente de Gran Bretaña y Alemania. Y los demás, pues, se sumarán, se formarán bloques y habrá un ganador. ¿Quién ganó la guerra? ¿Gran Bretaña o Alemania? Pues, creo que ya lo he dicho, ¿no? Si no, pues, dejémoslo ahí, no hagamos spoiler. Muy bien. Listo. ¿Por qué se van a pelear estos tres? Por lo que dijimos hace un momento. Las colonias, es decir, los territorios dominados en otros continentes. Territorios donde habían materias primas. Donde había, ¿no? Recursos que ellos necesitaban. Ya, territorios donde habían mercados, donde ellos pueden vender sus productos. En la actualidad, pues, hay una competencia, ¿no? Por mercados, por recursos, en ese tiempo también, pero utilizaron la guerra para controlar esos lugares. a ver, de estos tres, ¿quién tenía más colonias, o sea, más territorios dominados en el mundo? ¿Y quién tenía menos? El que tenía más era Gran Bretaña. Gran Bretaña dominaba la cuarta parte del mundo, prácticamente. La cuarta parte del mundo. Dominado por los ingleses. Francia dominaba otra gran parte del mundo. Sobre todo en África, Asia. Los americanos, mayormente, ya éramos independientes, ¿sí? El Perú ya estaba independizado de España, ya años atrás. Muy bien, ahora, de estos tres, ¿quién tenía menos colonias? Pues, Alemania. ¿Y por qué? Que Alemania tenía un gran ejército. Es que Alemania había nacido tarde. Alemania es un país que recién aparece en mil ochocientos setenta y uno. La guerra empezó en mil novecientos catorce. ¿Qué antes no existía Alemania? Pues, antes de mil ochocientos setenta y uno, lo que existía en el centro de Europa eran varios, varias Alemanias. Más de treinta Alemanias, llamadas Rusia, llamadas diferentes nombres. Muy bien, para que surja Alemania, que tuvieron que hacer esos treinta pequeñitos, juntarse, unirse, unificarse políticamente, y convertirse en el imperio alemán. Entonces, eso recién ocurrió en mil ochocientos setenta y uno. ¿Ya? ¿Por qué nació Alemania? Imagínense que en el futuro nos unamos todos los países de Sudamérica, y nazca el país Sudamérica. Pues, aquí con Alemania pasó. Y sí que nos unamos, ¿No? Los sudamericanos. Pero, ¿Quién sabe, no? La historia nos ha mostrado, pues, cosas sorprendentes. Bien, entonces, cuando Alemania nació y buscó colonias, buscó territorios en África, en Asia, ¿Con qué se encontró? Con que ya gran parte del mundo estaba controlado por los ingleses, por los franceses, o por otros. Y no tarde Alemania al reparto del mundo. Alemania dijo, no, no puede ser. Yo tengo colonias, pero son muy pocas. Muy pocas. Yo quiero más, porque en las colonias estaba el futuro, ya que allí encuentras materias primas. Entonces, Alemania, ¿Qué dijo? ¿No? Exijo un nuevo reparto colonial. Un nuevo reparto. ¿No? Imagínate que, este, con tus amigos, bueno, actualmente ya difícil reunirnos. Pero, pues, regresas y te encuentras con que tus amigos han agarrado, pues, todas las tajadas de la pizza y te han dejado un pedacito. ¿Qué vas a decidir? Pues, un nuevo reparto. Muy bien. Entonces, Alemania, ¿Cómo pretende hacer ese nuevo reparto del mundo? A través de una guerra. La primera guerra mundial. Entonces, Alemania se prepara para derrotar a Gran Bretaña y a Francia. Y tomar sus colonias y mercados. Para eso, Alemania tenía la industria más moderna de la época. Los alemanes tenían la tecnología, para ese tiempo, claro, no estamos hablando de hace cien años. Alemania tenía la tecnología más avanzada de ese tiempo. La industria más moderna. Una artillería, ¿No? La primera, el mejor ejército. Entonces, Alemania tenía opciones de ganar. A pesar que iba a chocar con dos fuertes potencias, como Gran Bretaña y Francia. ¿Ya? Ahí está entonces la la razón de la guerra, ¿No? En su esencia. Ahí están. Muy bien. Entonces, Alemania, o el imperio alemán, quiere expandirse. Además, los alemanes son muy nacionalistas. Al nacionalismo alemán le llamamos pan germanismo. El nacionalismo es esa, es ese sentimiento fuerte hacia nuestra patria, en algunos es exagerado, tanto así que promueve guerras, como en este caso. Y ya hemos dicho que el gobernante de Alemania se llamó Guillermo II. Así es. Él era el emperador de Alemania. En Alemania se le dice Kaiser al emperador. ¿Qué profe? El gobernante no era Hitler. No, Hitler va a ser el gobernante en la segunda guerra. Tema que vamos a ver la próxima semana. Y aún estamos por acá. ¿Ya? En la primera guerra y aquí Alemania está gobernada por el Kaiser Guillermo II. Ahí está. Pensar que el gobernante de Alemania y el gobernante de Inglaterra eran primos y aún siendo primos van a pelear en esta primera guerra mundial. También el gobernante de Alemania y el gobernante de Rusia eran primos también. Igual se van a matar, ¿no? Bueno, tal vez no entre gobernante, ¿no? Pero van a mandar a su gente a la lucha. Una guerra entre primos, imagínate. Ya, la familia no importa, ¿no? Claro, es que antes hubo una abuela llamada la reina Victoria de Inglaterra, pues, y de ahí, ¿no? Aparecieron parentes, nietos. Muy bien. Ahora, Francia, centremos en Francia ahora. Francia le tenía una cólera a Alemania. A Alemania, Francia quería pelear contra Alemania. ¿Por qué? Porque en el pasado, en mil ochocientos setenta, Francia había peleado contra Alemania. En este tiempo, Alemania recién se estaba unificando. Así que más que Alemania, le podemos llamar Prusia. No, Rusia, sino Prusia. La PR. Muy bien. En mil ochocientos setenta se vio la guerra franco- prusiana. Pero Francia fue derrotada, humillada por Prusia, luego llamada Alemania. Francia había caído. A pesar que Francia era, pues, un país muy fuerte y estaba gobernado por un Napoleón, no el Napoleón Bonaparte, que más conocemos, sino por un sobrino que adoptó el nombre de Napoleón tercero. Francia fue aplastada por Alemania. Y Alemania le dijo, muy bien, hay que pagar ahora. En las guerras, ¿cómo se paga? Pues no solo con dinero, sino con territorios. Así que Francia no solo tuvo que darle dinero a Alemania, sino que le tuvo que entregar dos territorios, ¿ya? Dos pedazos del territorio francés llamados Alsacia y Lorena. Vamos a ver un mapita para ubicarnos dónde queda Alsacia y Lorena, ¿ya? A ver, acá tenemos un mapa de Europa, aquí tenemos a Francia, acá a Alemania, muy bien, Alsacia y Lorena se encuentra aquí, ¿ya? Por acá forman como un triangulito, entonces la parte norte es Alsacia, la parte sur, Lorena. Alsacia y Lorena, ¿de quién eran? De Francia, ya, en este momento, pero como Francia perdió, le va a tener que dar a Alemania esos territorios. Muy bien, entonces Francia se va a buscar en la Primera Guerra Mundial. Primero, cobrase la revancha. Alemania, tengo que vencerla. Mi orgullo, ¿no? Como francés, pues, me ayuda a cobrarme la revancha. Pero además, va a querer recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. Y en esos territorios, habían minas de carbón, habían minas de hierro, era necesario estas minas de carbón para el desarrollo económico del país. Así que Francia busca recuperar, correcto, Flor, esos territorios. Alsacia y Lorena. ¿Logró recuperarlos? Francia pudo recuperar esos territorios. Ya. Pues. Sí pudo recuperarlos. Sí pudo recuperar. Francia pudo recuperar a Alsacia y Lorena. Ya. Actualmente, ¿en qué país se encuentran a Alsacia y Lorena? En Francia. Sí pudo cobrarse la revancha. Francia. Pero hubiera peleado. Si hubiera peleado Francia sola contra Alemania, hubiera perdido, creo yo. Por eso Francia, ¿a quién tiene de aliado? A Gran Bretaña. ¿Ya? Llamada también, pues, Inglaterra o Reino Unido. Juntos van a poder derrotar a Alemania. Y enemigos. Es cierto. Es que en esa época de la Revolución Francesa, no existía Alemania. Entonces, ellos, que eran las cabezas de Europa, pues, rivalizaron, ¿no? Por quién era el número uno. Pero ahora que apareció otro fuerte, como Alemania, Gran Bretaña y Francia dijeron, no, ya no somos enemigos. Somos amigos, aliados, para derrotar a Alemania. ¿Ya? Entonces, pasaron de ser archienemigos a ser, pues, aliados. Y así pasa, ¿no? Con el tiempo, así es. Un tiempo Perú y Chile fuimos aliados. Cuando España nos atacó a los dos, a Perú y a Chile, nos dimos la mano. Juntamos nuestros barcos. Juntos peleamos contra los españoles. Después ya nos dimos enemigos y nos peleamos en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, las cosas cambian. Correcto, ¿no? Correcto, Santos. Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Una causa de la guerra es el revanchismo francés por recuperar al Sassi y Lorena. Bien. Otra causa es que había otros dos países que también eran rivales. Tenemos a Austria y a Rusia. Rivales por el control de una zona llamada los Balcanes. ¿Dónde quedan los Balcanes? A ver, volvamos al mapa para no perdernos, ¿ya? Ahí está. Por Europa, pues, allá, yo, yo visité los Balcanes. Ah, ahí va. Los Balcanes, aquí está. Miren, los Balcanes es esta región de Europa que se encuentra al sur, ¿sí? Al costado de Italia, esta parte de acá, ¿ya? Donde estaban los griegos en el pasado, ¿recuerdas? Muy bien. Entonces, a principio del siglo veinte, surgieron en los Balcanes, en esta región, varios países europeos. Grecia, Albania, Serbia, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Eran países nuevos, ¿ya? No tan grandes como los demás europeos, no tan fuertes. Como no eran tan fuertes, como eran países jóvenes, los que estaban arriba querían dominarlos. ¿Quiénes? Austriacos que están acá, y también los rusos que están más al norte. Entonces, Austria y Rusia van a volverse rivales por el control de esta zona, la península de los Balcanes. Quien estaba expandiéndose para controlar este lugar eran los austriacos. ¿Ya? A ver, alguien estará pensando, ¿Austria es igual a Australia? Obviamente no es igual. Australia es una gran isla ubicada en otro continente, en Oceanía. ¿Ya? Austria es un país europeo, ¿Sí? Nos confundamos. ¿Y por qué llamarle Austro-Hungría? Porque en este tiempo, Austria y Hungría se habían juntado, habían hecho una fusión, ¿No? Entonces, le llamamos el Imperio Austro-Húngaro. Aquí tomó un tiempo, Perú se unió a Bolivia, en la llamada Confederación Peruano-Boliviana. Igual existió un Imperio Austro-Húngaro. ¿Qué profecían juntos? Ya no. Austria y Hungría se separaron. Los separaron, mejor dicho, tras la Primera Guerra Mundial. En este tiempo, habían sumado fuerzas para dominar a otros. ¿A quiénes otros? Ahí vemos que los austro-húngaros dominaron a checos, eslovacos, polacos, italianos también, una parte, y así. ¿Ya? Últimamente, los austro-húngaros estaban avanzando hacia los Balcanes. Concretaron este territorio que está acá, espero puedan ver dónde señalo. Este territorio se llama Bosnia. Bosnia. ¿Está bien? Muy bien, pero no estaban satisfechos de los austriacos, querían más. Ahora miraban a Serbia, Montenegro, a Rumanía, etcétera, para también dominarlos. Muy bien, entonces, cuando Austria pretende atacar a Serbia, va a empezar la Primera Guerra Mundial. va a empezar la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y Rusia se va a meter. Rusia va a decir, no, pero es mi aliada. ¿Ya? Entonces, acá vemos a otros dos países rivales también, Rusia y Austria. Muy bien, veamos otra causa de la guerra, a ver, son varias las causas. La carrera armamentista. ¿Qué es esto, no? Pues, ya enteramos que nuestro país rival ha comprado, pues, un gran número de aviones, y de tanques de guerra, y de misiles, y es nuestro rival, y quiere quitar los territorios, qué sé yo, pues, ¿qué debería hacer el país? Pues, comprar lo mismo, ¿no? O más. El otro que hace, compra más, y así estamos en una carrera armamentista. También estamos en una carrera por comprar vacunas, ¿no? Pues, tiene tiempo una carrera armamentista. ¿Ya? Ahora, pero, si vas a comprar armamento, o producirlo, porque las potencias los producían, en cambio los que no estamos muy desarrollados, lo compramos, eh, las potencias tenían que invertir mucho dinero, para tener, pues, armamento, ejércitos, o barcos, todo eso, ¿no? Así que las potencias impulsaron carreras armamentistas, para estar preparados, y ganar, invirtiendo un montón, creando ejércitos enormes, enormes. A nivel sudamericano, peleábamos pues, con ejércitos de diez mil soldados, treinta mil soldados, cincuenta mil soldados, a nivel sudamericano, en esa época. En cambio, a nivel europeo, van a pelear ellos con siete millones de soldados, nueve millones de soldados, doce millones de soldados, ya, la comparación, tremenda, ¿no? Ya, ahí están. Además, tenían que crear nuevas tecnologías, nuevas armas, nuevas armas. Los ingleses crearon el tanque de guerra, los alemanes crearon los submarinos de guerra, y están creando nuevas tecnologías para sacar ventaja, sea en tierra, en mar, en aire, en esta primera guerra mundial. Muy bien, pero además necesitabas aliados para asegurar la victoria, y surgieron dos alianzas. Todo esto antes que empiece la guerra. ¿Cuáles fueron estas dos alianzas? Pues la triple alianza y la triple entente. Así se les ha conocido. Triple alianza y triple entente. ¿Quién es integrar una triple alianza? Y ¿Quién es la triple entente? Son datos que necesariamente tenemos que recordar, ¿ah? Fácilmente pregunta de admisión o pregunta en nuestro colegio, si es que aún estamos. A ver, vamos a verlos más bonito en el mapa, ¿ya? Ahí donde está el mapa. Aquí está. A ver, triple alianza. Los que figuran de un color, ¿ah? ¿Qué color es este, ah? Naranja oscuro, algo así. ¿Quién son estos? A ver, tenemos a Alemania, o Imperio Alemán, a Hungría, o el Imperio Austo-Húngaro, y tenemos a Italia. ¿Ya? Son tres, la triple alianza, así se les va a conocer a ellos. Ahí está. Pero también se formó la triple entente, ¿ya? Que acá aparecen de color verde oscurito. Entonces, en la triple entente están el Imperio Ruso, Gran Bretaña, ¿sí? Reino Unido o Inglaterra, como quieras llamarle, y también está Francia. Ellos son la triple entente, así se les conoce. Ya, entonces tenemos dos grupos, de tres cada uno, triple alianza y triple entente, ¿ah? ¿Qué tal? ¿A quién le haces barra, pues? ¿A quién apoyas? ¿Quién crees que va a ganar la guerra, no? Los que ya conocen el tema saben, pues, ¿no? Todo es, pero si no, ¿Quién crees que tiene más chances de ganar? ¿Triple alianza o triple entente? Acá no está Estados Unidos, son alianzas solo de europeos. Depende. Cada grupo tenía cierta ventaja y desventaja. ¿Qué ventaja tenía? A ver, la triple alianza, donde está Alemania, como cabeza. Una ventaja es que Alemania tenía la industria más moderna, hemos dicho. ¿Ya? Entonces, cuando se den las peleas, los cañones de Alemania van a ser, pues, de mayor poder y alcance que el de los enemigos. Así que, en una guerra en tierra, Alemania tenía ventaja, y con el apoyo de sus aliados, pues, mayor aún, ¿No? Otra ventaja de la triple alianza es que están juntos y que pueden apoyar fácilmente. En cambio, Francia va a hacerle muy difícil apoyar a Rusia, o viceversa, porque están separados. Muy bien, pero, ¿Qué ventaja tenían los de la triple entente? Pues, la Marina de Inglaterra, o Gran Bretaña, era la marina número uno del mundo. Entonces, si Alemania tiene ventaja en tierra, Gran Bretaña tenía ventaja en el mar. La triple entente tenía superioridad naval. aparte de eso, como los países de la triple entente están separados, y en medio está Alemania, el principal enemigo, pues, ¿Qué tipo de guerra le pueden hacer a Alemania? Se pueden atacar por dos lados. ¿Sí? A esto se le llama guerra en dos frentes. Y así obligan a Alemania a dividir sus fuerzas, y dividido, es más débil, o es menos fuerte, en todo caso. Hacerle guerra en dos frentes, Rusia atacando por un lado, Francia y Inglaterra por el otro. ¿Ya? Entonces, de esa manera, podrían evitar a Alemania. Ahí están las dos alianzas. Ahí están, ¿No? Más adelante, más países se suman. No van a ser ellos los únicos que van a pelear, ¿No? Bien. Estas alianzas se crearon antes de la guerra. Mil ochocientos ochenta y dos, mil novecientos siete. ¿Cómo se le conoce a esos años anteriores a la primera guerra mundial? Anteriores. Se le conoce con este nombre. La paz armada. La paz armada. Así se le llama al periodo que va entre mil ochocientos setenta y uno. En mil novecientos catorce. Son cuarenta y tantos años en los cuales las potencias no se enfrentaron entre ellos. Como no se dio una guerra entre potencias en ese tiempo, entonces se habla de la paz armada. Ya, profe, ya entendí por qué lo de paz, pero y lo de armada, ah, era porque a pesar que no habían guerras entre potencias, las potencias estaban armando hasta los dientes, como se dicen, y estaban uniéndose en grupos para derrotar al otro grupo. Entonces, por más que había paz, se respiraba, pues, la guerra, la guerra se iba a dar tarde o temprano, ¿No? Porque habían ambiciones de ambas, ambos grupos. ¿Ya? Entonces, la paz armada, pues, terminó cuando estalló la primera guerra mundial. Muy bien. También otra causa que mencionamos, dice, es el nacionalismo eslavo, llamado también paneslavismo. Aquí hay que entender, primero, eslavos, ¿Quién son los eslavos? Los eslavos son un grupo étnico, una nación, un pueblo, que se estableció en Europa, en toda esta parte de Europa, Europa Oriental, ¿Ya? Los rusos, los rusos que se encuentran en esta parte de acá, son eslavos. Es como decir en el Perú, que en el Perú hay quechua, hay aymaras, hay este chipivos, hay diferentes naciones, ¿Ya? Igual, los eslavos vivían en toda esta parte, entonces, en Rusia, habían eslavos, en Serbia, eslavos, igual en Montenegro, en Bosnia, en Polonia, en otros lugares, ¿Ya? Los eslovacos y eslovenos, hasta su nombre dice que eran eslavos, eslovacos, eslovenos, ahí están, ¿No? Muy bien. Entonces, ¿Qué ocurre? Que los eslavos viven en toda esta zona, pero separados, en varios países, o muchos eslavos estaban dominados por los austo-húngaros. Entonces, ¿Qué surgió entre los eslavos? El deseo de unirse, ¿Ya? De unirse, y a esto le llamamos el nacionalismo eslavo o pan-eslavismo. Pan significa todo, la unión de todos los eslavos. Espero que no estén escuchando eslavos, no digo eslavos, digo eslavos, ¿Ya? Sin la L, ¿Está bien? Muy bien, a ver, en Bosnia, a ver, vamos a agrandar el mapa para entenderlo, a ver, Bosnia era un país acá, aquí, un país chico, un país débil, en Bosnia vivían muchos eslavos, pero vino un país más grande, Austo-Hungría, y Austo-Hungría, eh, derrotó a Bosnia y colocó el territorio de Bosnia dentro del imperio austo-húngaro. Austo-Hungría se comió a Bosnia. Los eslavos que vivían allí estaban en contra de esto, pero habían perdido contra los austriacos. ¿Quién saltaron entonces? Saltaron otros eslavos, los de Serbia. Los serbios, eslavos, dijeron, no, hay que ayudar a nuestros hermanos eslavos de Bosnia. ¿Ya? Pero Serbia también está bajo amenaza, porque ahora Austo-Hungría quería dominar Serbia. Entonces, los eslavos que vivían en esta parte, en Montenegro también, tienen el temor a la expansión de Austo-Hungría. Ven a Austo como el malo, ¿no? ¿Ya? Y ellos, más bien, lo que quieren es defenderse, unirse, convertirse en un solo gran país para que no les hagan esto. El nacionalismo eslavo. Muy bien, ahí están. Pronto, un eslavo va a asesinar a un austriaco en una ciudad llamada Sarajevo. Ese asesinato desencaenó la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Por ahora, ya hemos entendido que hay un choque entre los eslavos que viven acá y los austriacos. Muy bien, volvamos con las causas. Italia. Italia va a estar en la Primera Guerra Mundial, así es. Pero Italia tiene una situación especial en esta guerra, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es lo especial de Italia? Italia. El audio, por favor. Gracias. Gracias. El audio, por favor. Gracias. 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 Yo soy Juan Yucra, yo no soy. Gracias. A ver, la bulla viene. Ajá, pure morena. Gracias. Gracias. ¿Dónde está, no? Sí, esperando que la MIT, que la MIT, este, que tiene el hospedador, lo haga. ¿Mi Miriam se puede entrar presente? Al menos la música está buena, ¿no? ¿Qué es tu audio, Pablo? ¿Mi Miriam? ¿Mi Miriam? ¿Mi Miriam está presente? ¿Qué es tu audio? 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 ¿Je ese audio? Seguro no se ha dado cuenta de que tiene su audio en su nombre. Yo también creo que es impresionante. Ya, creo que... Creo que ya. Ya está. Bien, bien, gracias, gracias. Aunque yo hubiera hecho otra cosa. Pero ya, vamos a continuar. Ya está, ya salseamos un ratito. Entonces, continuamos. Ahí está. Ahora, ¿en qué me quedé? A ver, que estábamos viendo Italia. Estábamos viendo Italia. A ver. Sí, estábamos viendo Italia. A ver. Decíamos que Italia va a tener una participación especial en la guerra. Fue el país que firmó por una alianza, pero terminó peleando por la otra alianza. Es decir, el que traicionó a sus compañeros. Así es, ¿qué es lo que nos dice el mapa? Que Italia pertenecía a qué grupo? La triple alianza. ¿Ya? Pero Italia, en verdad, va a pelear a favor de la triple entente. Ahí está. Si vemos otro mapa, por acá hay otro mapa. Acá Italia tenemos ya de un color distinto. Italia va a estar con Francia, va a estar con Inglaterra. Se cambió de bando. ¿Ya? Y esto ha sido ya pregunta de admisión. ¿Qué país se cambió de bando durante la guerra? ¿Ya sabes? Italia. ¿No? Se vista, ¿no? Como traidora en la guerra. ¿Ya? Ya sabes, si conoces un chico, una chica italiana, pues, no se confíen, no se confíen. Pueden traicionarnos. Ok. La pregunta sería, ¿y por qué Italia va a hacer eso? Quería Italia. Acá mencionamos que Italia quería anexarse ciertos territorios. ¿Ya? Esos territorios se llamaron, ahí está, mira, dice el Trentino y el Trieste. Ahí está, ¿no? En esos territorios vivían italianos. Pero esos territorios no estaban dentro de Italia. Estaban dentro de qué país? Austria-Hungría. ¿Ya? Austria-Hungría. Entonces, Italia quiere esos territorios. ¿Pero qué puede hacer? Pues, lo que va a hacer en la guerra es cambiarse de bando para pelear contra Austria-Hungría. Y tomar esos territorios. Francia, Inglaterra le dijeron, sí, si haces eso, si nos ayudas, esos territorios serán tuyos. Italia se va a cambiar de bando. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Y para terminar esta parte de las causas, había otros países que también eran potencias que querían, pues, también conseguir algún beneficio. Como los Estados Unidos y Japón. Que eran los países más desarrollados de América y de Asia, respectivamente. ¿Qué China, profe? No, China todavía no era un país desarrollado. China aún no era una potencia. Pensar que hace cien años, Chile, China, perdón, era un país todavía muy atrasado, ¿no? En comparación de los grandes. Prefecto de la guerra. Es decir, ¿qué sucedió para que la guerra dé inicio? A ver, el veintiocho de junio de mil novecientos catorce, un hombre fue asesinado. Se llamó Francisco Fernando. Aparece en esta imagen, este hombre que está acá. ¿Ya? Francisco Fernando era el príncipe del Imperio Austrohúngaro, el heredero del trono. El heredero del trono. Es conocido como el archiduque Francisco Fernando. Él estaba con su esposa en Sarajevo. En Sarajevo. Sarajevo es una ciudad que queda en Bosnia, un territorio que los austriacos habían conquistado no hace mucho. Y había muchos en ese lugar que no simpatizaban con ellos. Muy bien. ¿Qué apareció? Bueno, pues, este día, en Sarajevo, este joven llegó hasta donde ellos estaban y les disparó. Un balazo en la cabeza a Francisco Fernando, un balazo en el vientre a su esposa y ambos murieron. Al asesino llamado Gabrilo Princip, ahí está el nombre. Los guardias lo van a detener. Lo van a torturar y van a saber quién era. Era un joven estudiante. Eso le hubieran hecho a Hitler. A Hitler varias veces intentaron matarlo. Hitler se salvó de todas. Se salvó de todas. Y hay quienes piensan que se salvó también de morir en la Segunda Guerra Mundial, que escapó de alguna forma. Bueno, es un poco difícil eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasó? Cuando detuvieron a este asesino, encontraron que este tenía vínculos con una organización, tipo terrorista, algo así, llamado La Mano Negra. La Mano Negra era una organización de Serbia. ¿Recuerdas este país? Serbia. La Mano Negra era una organización serbia. ¿Ya? Así como hay grupos terroristas, en el Perú existió Sendero Luminoso. Como que existe, ¿no? El grupo terrorista en el Perú. Imagínate que Sendero Luminoso vaya a Chile y mate, pues, al hijo del gobernante, ¿no? ¿Ya? Algo así ocurrió acá. ¿Ya? Ahora, ¿usted cree que Chile nos responsabilizaría a nosotros de la muerte de esta persona? Pues, Austria sí lo hizo. Austria responsabilizó de la muerte de su príncipe, Francisco Fernando. La Mano Negra responsabilizó no solo la mano negra, sino a Serbia. A Serbia. Un mes después del asesinato, el 28 de julio de 1914, el día en que nosotros celebrábamos fiestas patrias, ya este día, Austria le declaró la guerra a Serbia. Entonces, este día, empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué le declaró la guerra? Ah, por la muerte de la exiluque Francisco Fernando. Ahí está. ¿Servia realmente era culpable del asesinato? ¿Servia fue el país? ¿O solo la mano negra? ¿Solo ese Gabrilo Principio? Claro, para ellos no tenía responsabilidad, pero para Austria sí eran los responsables. Creemos que, en verdad, Austria estaba buscando un pretexto para empezar su guerra contra Serbia. Y este suceso, lamentable, fue el pretexto que necesitaban. En otras palabras, si no hubieran matado a Francisco Fernando, pues, de todas maneras, se iba a dar la guerra. ¿No? ¿Algún otro suceso? Esto es solo, pues, lo que es la gota que derrama el vaso, como dicen. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Entonces, de esa manera, la guerra empezó. A ver, me pregunta Paredes. ¿Servia con qué potencia estaba unida? A ver, te dije hace un momento que Serbia, acá está escrito, ya, Serbia era un país eslavo. Y Rusia era otro país eslavo, pero un país grandote. Rusia era algo así como el hermano mayor o el papá de Serbia, digamos. Y ellos habían firmado una alianza. Entonces, cuando Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, ¿quién saltó por Serbia? Rusia. ¿Cómo? Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría. Y como Rusia pertenece a una alianza, y Austria también, ¿qué hicieron los demás? Se metieron a esta guerra. Alemania le declaró la guerra a Rusia y a Francia. Francia le declaró la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Unos días después, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania y a Austria. Entonces, las alianzas se aplicaron. ¿Ya? ¿Quién es esta alianza? Y pues le declaró la guerra a la alianza contraria. Pero Italia, a pesar que perteneció a una alianza, no le declaró la guerra a los demás. Italia inicialmente dijo, soy neutral. Yo estoy en contra de que a Austria le declaró la guerra a Serbia porque Serbia no es responsable. Así que yo, Italia, soy neutral. Neutral significa que no va a pelear. Al menos al inicio, Italia no peleó. Pero, ¿qué va a hacer Italia en estos primeros meses de la guerra? Va a estar viendo la guerra. A ver, ¿hacia dónde se inclina la guerra? Y meterse en el bando que tenga más chances de ganar. Inteligencia, dirán unos. Otros dirán, pues, es una... Bueno, hay palabras que no puedo decirlas, chicos. Entonces, Italia, al inicio, se declaró neutral. Cosa que no le gustó a Alemania y a Austria porque Italia era su aliado. ¿Sí? Por la triple alianza que habían firmado. Serbia también ya está dentro de la guerra, ¿no? Como hemos dicho. Y así fue la primera guerra. Muy bien. El primer ataque, ¿quién lo da? Lo da Alemania. A ver, acá está Alemania. Muy bien. Alemania tiene un problema. Miren, Alemania teme una guerra en dos frentes. Pelear contra Rusia en esta parte y contra Francia e Inglaterra al otro lado. Teme dividir sus tropas en dos, ¿no? Guerras en el este, en el oeste y así no poder ganarla, ¿no? En efecto, ¿no? Alemania sufre en las dos guerras mundiales por esta cuestión de la guerra en dos frentes. En cambio, Francia solo tiene que pelear contra Alemania, un solo frente, porque a su espalda España no estuvo en la guerra. Gran Bretaña se enfrenta a Alemania en un lado, pero a su espalda nadie la ataca. Rusia se enfrenta a Alemania, pero a su espalda nadie la está atacando. En cambio, en cambio, Alemania va a ser atacado por los dos lados. Muy bien, cómo evitar la guerra en dos frentes era lo que pensaban los altos mandos de Alemania. Pues hay una manera, creían. A ver, ellos decían, Rusia, como es un país menos desarrollado que ellos, Rusia no está listo para pelear. Rusia se va a tardar muchos días en reunir sus fuerzas, en armarlas, en prepararse para atacar. Entonces, Alemania, ¿qué dijo? No voy a colocar fuerzas acá, frente a Rusia, voy a ir con todo contra Francia. Quiero derrotarla rápido. De tal manera que cuando Rusia me ataque por la espalda, yo Alemania ya debo haber derrotado a Francia. Ahora, si Alemania atacaba a Francia por la frontera entre los dos, Alemania calculaba que se iba a tardar muchos días porque las defensas de Francia en esta frontera eran muy sólidas. Buena artillería, ¿no? Bases. Era muy difícil romper esta defensa. En cambio, ¿por dónde sería más fácil entrar a Francia? Por Bélgica. ¿Y por qué por Bélgica? Porque Francia no había reforzado sus fronteras con Bélgica, ya que Bélgica era un país neutral. ¿Ya? Entonces, Alemania, ¿qué plan va a tener? Si yo invado primero a Bélgica, puede entrar desde Bélgica a Francia de manera rápida. Derrota a Francia y cuando Rusia me ataque por la espalda, yo podría ir con todo contra Rusia. Si la guerra contra Inglaterra, va a ser en el mar. Así que Alemania tenía un plan. Y va a buscar que se cumpla. Por eso, cuando empezó la guerra, Alemania mandó su ejército contra Bélgica. Y los belgas decían, pero somos neutrales. Nosotros no vamos a... No nos pueden invadir. Somos neutrales. ¿Ya? Con sus banderitas blancas. Pero Alemania igual entró a Bélgica. Entonces, Bélgica fue el primero en caer en esta guerra. ¿Ya? Muy bien. Los alemanes, desde Bélgica, entran a Francia. Entran a Francia. El plan le estaba yendo bien. Rusia aún no podía atacar porque no estaba preparada. Entonces, Francia sorprendida va a pelear contra los alemanes. Pero los franceses solos no podían detener a los alemanes. ¿Ya? Sí, pues Bélgica ya era poco en comparación pues a la poderosa Alemania. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿Quién vino a darle la mano a Francia? Su vieja enemiga. ¿Sí? Imagínate que nos invadan a los peruanos y quién le venga a ayudarnos. ¿Ya? Pues, ¿Quién le vinieron a ayudar a los franceses? Los ingleses vinieron a ayudarlos. Les embarcaron los ingleses y se sumaron a los franceses. Así que acá están peleando. Voy a cambiar de mapa mejor. Este mapa ya no me ayuda mucho. Voy a cambiar a este otro mapa, ¿Ya? Ahí está. Entonces, Inglaterra, o Reino Unido, si prefieres llamarle, está peleando. Por un lado, manda a sus barcos que se van a enfrentar contra los barcos de Alemania. Así que acá se da la guerra en el mar. Pero también los ingleses han enviado a sus hombres a Francia para ayudar a este país, ya que son aliados, contra los alemanes que han cruzado Bélgica. Acá se están matando. Y a pesar que eran dos contra uno, los alemanes, con su potente artillería, seguían avanzando. No los podían detener a los alemanes. Los alemanes creen la victoria. Ya deciden ir por París, la capital de Francia, y ganar esta guerra. Rusia aún no atacaba, no estaba preparada Rusia. No tenía las armas para el millón de hombres o más que iban a enviar. Bien, entonces, Francia e Inglaterra están preocupados porque Alemania había sacado ventaja. Entonces, ¿Qué le van a pedir a Rusia? Rusia ataca. No estamos listos. No importa. Tienes que atacar porque si no, nosotros podemos perder. Y si perdemos nosotros, Alemania luego va a ir por ti. Nos conviene pelear juntos al mismo tiempo. Entonces, el emperador de Rusia, el zar Nicolás II, dijo que vayan las tropas. Y así un montón de rusos avanzaron hacia Alemania, hacia Auster-Hungría. Auster-Hungría estaba invadiendo Serbia en ese tiempo. Italia aún no hacía nada. Seguía mirando la guerra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los rusos avanzan. Eran muchos, pero estaban muy mal armados, muy mal entrenados, mal preparados. Los rusos avanzaban. Ahí está. Entonces, Alemania ve que viene una oleada enorme de rusos. ¿Qué tienen que hacer los alemanes? Los alemanes que no tenían tropas en esta parte, van a tener que sacar tropas de acá, las que estaban ganando, y enviar tropas al otro lado. Y así, Alemania terminó peleando en dos frentes. El frente oriental contra los rusos y el frente occidental contra Francia e Inglaterra. Los afriacos también fueron a pelear. Ahí está. Muy bien. Entonces, Alemania terminó peleando en una guerra en dos frentes que no quería pelear. Pero las circunstancias lo obligaron. Muy bien. A ver. Por un lado, Alemania aquí derrotó a los rusos en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos. Les ganaron. Pero los rusos seguirán enviando más hombres y más hombres y seguirán muriendo. Pero Rusia, que es un país tan grande, tan poblado, seguirá enviando más hombres y más hombres a morir. Por eso, más adelante, la gente de Rusia dijo no. Están mandando a morir. Por eso, en 1917, en medio de la guerra, se produjo la Revolución Rusa. El pueblo ruso se levantó para ya no pelear en esta guerra. Ya, eso lo vamos a ver luego. Muy bien. Pero, ¿qué pasó en este lado? En la guerra contra Francia. Los alemanes ya no pudieron seguir avanzando. Los franceses e ingleses los detuvieron. Están en una batalla llamada Marné. La batalla de Marné. Ya, y así Alemania ya no puede avanzar más. Acabó la llamada guerra de movimientos. Que es la guerra que se basa en mover a tus hombres, en hacer que avancen. Pero ahora Alemania ya no puede avanzar. Pero tampoco pueden echar a los alemanes de acá. Muy bien, pues, ¿qué van a hacer los alemanes? Van a cavar zanjas de dos metros de profundidad, dos metros de ancho, y de largo, cientos de kilómetros. Donde los soldados alemanes se van a poner. Y los franceses e ingleses harán lo mismo. ¿Cómo se le conoce a esas largas zanjas donde los soldados se metieron para protegerse tantas balas y cañonazos? Se les llama, muy bien, trincheras. Así es, las trincheras. Entonces, en esta parte se pelea la guerra de trincheras. Vamos a la teoría un ratito. Lo que estamos hablando se encuentra en estos cuadritos, ¿verdad? Ahí está el plan de Alemania, que al final no le salió bien. Bélgica, que fue invadida. Los franceses, que lograron detener el avance alemán en la primera batalla de Marné, que acabo de mencionar. Y acá, las batallas en que los rusos fueron derrotados. Tannenberg, los lagos masurianos. Ahí están. Y acá, las trincheras. Las trincheras sirven para defender una posición. Y que el enemigo no te saque de ese espacio, no te has ganado. Ahí están. Pero, muchas veces, tenían que salir de las trincheras para atacar al enemigo y ganar, ¿no? La guerra. Produciéndose sangrientas batallas. Como la batalla de Verdun, donde murieron unas 700.000 personas. Pero la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Somme, donde murieron un millón de hombres. Un millón de hombres. ¿Ya? Entonces, era una carnitería, ¿no? Verdun, Somme. Tremenda, ¿no? Y morían mitad, mitad, ¿no? Alemanes y, por otro lado, franceses e ingleses. Así que, así morían en cantidad, ¿no? Imagínate que el Perú, en toda la guerra que tuvimos contra Chile, no murieron tantos como en esta única batalla, la batalla de Somme, o la de Verdun. Bien, pero la guerra también se peleaba en el mar. Antes de esto, quería indicarles justamente que más países se metieron a la guerra. Italia, como hemos dicho, cambió de bando. Italia entró a la guerra y va a enfrentar al Imperio Austo-Húngaro, para poder tener esos territorios que mencionamos al inicio. Bien, entonces, Italia, a pesar que estaba en la triple alianza, ahora está apoyando a la triple endente. Eran el Reino Unido, Francia y Rusia. Ahí están. Pero además, otros países también están peleando. Hay más países que ahora están peleando. ¿Ya? Estados Unidos, que nos menciona, eh, Allison. Allison, eh, claro, va a entrar a la guerra, pero todavía no. Todavía no está peleando. Todavía no. ¿Ya? Está neutral todavía Estados Unidos. Y Perú también es neutral, ¿no? Por si alguien, este, está interesado en saber qué pasaba con Perú. Italia se acaba de entrar. ¿Ya? Pero cambiándose de bando. ¿Quién demás han entrado? Portugal. Bélgica, bueno, porque había sido atacada. Grecia. Serbia. Serbia. Rumanía. También están en la guerra apoyando a la triple endente. Muy bien. En cambio, Bulgaria y el Imperio Otomano o Imperio Turco, ellos apoyaron a Austria y Alemania. Entonces vemos acá dos grupos. Los de rojo y los de verde. ¿Ya? Con dos bandos. ¿Cómo le llamamos a estos bandos? A los de rojo, vamos a llamarle las potencias centrales, por la ubicación central que tienen. Ya no puedo llamarles triple alianza, porque la triple alianza era cuando estaba Italia con ellos. Pero Italia ya los abandonó. Y los de verde, vamos a llamarles aliados. Ya no voy a llamarle triple entente a los de verde, porque no son tres. ¿Cuántos son? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y con el tiempo van a ser más. ¿Ya? Van a ser más. Así es. Si no, pues, recordemos el primer mapa que vimos. Este mapa en el que los verdes van a ser muchísimos. A que pronto entrará a Estados Unidos. De Sudamérica. Brasil. Va a estar en la guerra. Australia. Países de África. O sea, dijimos que las colonias en otros continentes fueron arrastradas a la guerra. Ya que el país que te domina está en guerra. Van a pedir que la gente de una colonia vaya, ¿no? A servir allí, ¿no? Muy bien. Entonces la guerra se extiende como estamos viendo. Guerra en el mar. A ver. En el mar se estaban enfrentando las dos marinas más fuertes. La alemana y la inglesa. Y sacó ventaja. La marina inglesa. Ya que era superior a barcos, de hecho. Así que en combates como el de las Islas Balvinas o el de Jutlandia, la marina inglesa va a sacar ventaja. ¿Ya? Los alemanes dijeron, vamos a guardar nuestros barcos. Y así los barcos de guerra de Alemania regresaron a los puertos. Los marcos de Inglaterra dijeron, ya ganamos. Inglaterra creyó haber ganado la lucha en el mar. Y va a bloquear económicamente a Alemania. Es decir, impedir que sus aliados o colonias le manden recursos. Pero Alemania, ¿cómo contestó a esto? Contestó voltando a sus submarinos de guerra. Iniciando una guerra submarina. ¿Ya? Por primera vez, los barcos ingleses van a enfrentarse a un arma que antes no existía. El submarino de guerra. Los submarinos son más pequeños, pero no se veían porque estaban sumergidos. Y a pesar que estaban sumergidos, podían lanzar torpedos a los barcos ingleses y hundirlos. Y que le daban, pues, en una parte vital, entre comillas, de los barcos. ¿Ya? Y así, muchos submarinos hundieron barcos ingleses. Los ingleses, claro, no se van a quedar. Van a agrupar barcos para que si un submarino aparecía y atacaba uno, los demás disparaban por todos lados. Trataban de atinarle. Y sabes que si un submarino le haces una rajadura, a la hora de que se sumergen por la presión, pues, el submarino va a terminar reventando. Así que hay una guerra naval diferente, ¿no? En esta Primera Guerra Mundial. Los submarinos fueron, digamos, la sensación en esta Primera Guerra, porque, pues, era un arma con la cual era muy difícil de enfrentar. En esta época no existían los radares. En este lugar aparece para la Segunda Guerra Mundial. El radar se permite ubicar al submarino. En esta época, pues, los barcos navegaban sin saber si había un submarino o no cercano. Así que estaban ahí con el temor, ¿no? Muy bien. Listo. Los submarinos servían para hundir barcos de Inglaterra y de Francia, pero sobre todo barcos que transportaban ayuda de las colonias a Inglaterra y a Francia. Y así desabastecería en Inglaterra y a Francia. Muy bien. Ahora, en la imagen aparece un barco enorme, pero que no era de guerra. Era un barco de pasajeros. Llamado, llamado Lusitania. Algo así como el Titanic. El Titanic se había hundido unos años antes. El Titanic no chocaba contra este, la Iberese, por decir, Titanic. Lo más probable es que habría sido hundido por un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. Tanto el Titanic como el Lusitania eran barcos ingleses, pero de pasajeros, no de guerra. Los submarinos no debían hundir estos barcos de pasajeros, por más que eran barcos ingleses. ¿Por qué no debían hundirlos? Porque estos transatlánticos, como se les llama, cruzan el Océano Atlántico, llegan a América del Norte y recogen pasajeros. Así que en los barcos habían pasajeros también de Estados Unidos. Ya, si tú sacas uno de estos barcos, pueden matar estadounidenses y provocar que Estados Unidos entre a la guerra en contra de Alemania. Entonces, ¿qué pasó? En 1915, un submarino alemán atacó a este barco inglés en Lusitania, hundiéndolo, provocando que mueran como 1.500 personas. Ahora, entre los muertos habían estadounidenses. Estados Unidos no estaba en la guerra, era neutral, pero ahora tenía más de 100 víctimas. Aquellos que estaban de pasajeros en Lusitania. En esa época, pues, qué difícil era viajar, porque se podían sacar de esa manera. Muy bien, entonces, ahí está. Había muerto en Lusitania. ¿Estados Unidos decidió entrar a la Primera Guerra Mundial inmediatamente? No. Estados Unidos no entró a la guerra inmediatamente. Esto de Lusitania ocurrió en 1915. En 1915, Estados Unidos entró a la guerra en 1917. 17. Ya, dos años después. Entonces, creer que el ataque a Lusitania es la causa real de por qué Estados Unidos entró a la guerra, pues, no es correcto. Más bien, cuando Estados Unidos entra a la guerra, va a decir que lo hace por los muertos de Lusitania, pero esto, más bien, nosotros creemos que es un pretexto. Hay otro motivo por el cual Estados Unidos entró a la guerra. ¿Qué motivo era esto? Pues, a ver, mejor lo contrario. ¿Por qué Estados Unidos no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces, los bancos prestaban, los bancos de Estados Unidos, las fábricas producían, los empresarios vendían, exportaban en Europa armas y otras cosas para que se sigan matando de ellos. Era un gran negocio para Estados Unidos. Si Estados Unidos entraba a la guerra en este momento, ya no iba a poder hacer ese comercio, ya no iba a poder aprovechar la guerra. ¿Por qué no? Porque si Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, ahora los submarinos de Alemania van a hundir también barcos de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos prefirió no entrar a la guerra, no por ahora, porque sus barcos no eran atacados. No van a ser atacados porque era neutral y así va a poder seguir vendiendo y vendiendo. Además, en estos momentos, Estados Unidos no estaba preparado para entrar a una terrible guerra como esta. Y Alemania todavía era un país muy fuerte. A ver, lo mejor sería esperar dos años para estar más preparados y tener una Alemania debilitada. Y ahí entrar, ¿sí? Como cuando entra un futbolista a última hora en un partido, y de repente mete el gol, ¿no? Aprovechando que los demás están cansados. Pues Estados Unidos va a tener esa participación en la primera guerra. Entró tarde, ¿ya? Pero su entrada va a servir para que el grupo donde va a estar gane la guerra. Bien, acá tenemos un cuadrito sobre los países, no todos, claro, los países que están enfrentándose, potencias centrales, contra aliados. Estados Unidos recién va a entrar en el diecisiete, como hemos dicho. A ver. Este maquita ya la hemos visto. Ah, perdón, a ver, ahí está. Vamos a saltarnos al año mil novecientos diecisiete. A ver. En ese año, el pueblo ruso, la gente común de Rusia, obreros, campesinos, veían cómo los mandaban a la guerra sin entrenamiento, hasta ni siquiera armas les daban a muchos de ellos. Llegaban a la guerra a morir nada más. Aparte, de que la guerra había ocasionado que dentro de Rusia hay escasez de alimentos, no haya petróleo, todo estaba caro, alza de precios. Entonces, el pueblo ruso decidió levantarse contra su gobierno. A esto le llamamos la revolución rusa. En octubre de mil novecientos diecisiete, Lenin, personaje que aparece aquí, y su gente, su partido, conocido como los bolcheviques, tomaron el poder. Ya, entonces, ahora hay una nueva Rusia, distinta. Estos bolcheviques eran de una ideología llamada comunista. Ya, ellos no creen en la propiedad privada, sino en la propiedad social o colectiva. Muy bien, entonces nació una nueva Rusia, que con el tiempo será llamada la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta nueva Rusia decidió negociar la paz con Alemania. La paz. Rusia, entonces, quiere abandonar la Primera Guerra Mundial. Pero mientras Rusia se retiraba, ¿quién entraba? Los Estados Unidos. En ese mismo mil novecientos diecisiete. ¿Por qué ahora Estados Unidos si entra a la guerra? ¿Será porque ahora está mejor preparado? ¿Ora tiene más hombres? ¿Tiene más armas para pelear? ¿Será porque ahora Alemania está debilitada? Porque la guerra, ¿no? Ya tiene varios años. Pero hay un motivo puntual de por qué Estados Unidos entra. A ver, recuerda que antes los barcos de Estados Unidos podían llevar mercancía y vender en Europa, y no eran atacados los barcos de Estados Unidos. Los barcos de Perú tampoco, porque éramos un país neutral que vendíamos materias primas a los países que estaban peleando. A los neutrales no nos hacía nada. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué ocurre? Que Alemania vio que Estados Unidos y otros neutrales estaban abasteciendo, sobre todo, a Inglaterra y a Francia. Como queriendo que ganen ellos la guerra. Pues Alemania se molesta y que él ordena a sus submarinos. Submarinos, nueva orden. A partir de ahora, ustedes van a atacar no solo a los barcos de los enemigos, Inglaterra, Francia y los demás, sino que a partir de ahora, ustedes también van a atacar barcos de los países neutrales. Los Estados Unidos ahora mandaban sus barcos a vender sus productos, pero pues eran atacados por los submarinos de Alemania. La neutralidad ya no servía, igual te atacaban. A Perú también le pasó lo mismo. En ese tiempo, un barco peruano, el Lortón, Lortón, fue hundido por un submarino alemán. Nuestro barco. ¿Ya? No era un barco de guerra, era un barco de transporte de minerales, un barco que se dirigía a España. España no estaba peleando, no estábamos vendiéndole pues a un enemigo de Alemania, a España que no estaba en la guerra. Y aún así, el submarino hundió el Lortón. ¿Ya? A pesar de eso, Perú no entró a la guerra. Ya, se salvó Alemania de nosotros. Perú no entró a la guerra. En cambio, Estados Unidos sí decidió entrar a la guerra. Porque la neutralidad ya no le servía. Ahora, pero para entrar, hay que justificar el ingreso. ¿Por qué yo entro de ir a Estados Unidos? Va a decir, por el Lutitania. Por los muertos. En esa, en ese ataque a este barco. Y también hay otro pretexto que un compañero nos ha hecho recordar. El telegrama Zimmerman. ¿Qué es eso? A ver. Alemania, al ver que Estados Unidos de todas maneras iba a entrar porque sus submarinos estaban atacando los barcos de Estados Unidos. Entonces, Alemania le va a mandar un telegrama, ¿sí? Como una carta breve. A México. México. ¿Qué tiene que ver México acá? Lo que pasa es que México le tenía, le tiene hasta ahora, ¿no? ¿Cuál era Estados Unidos? ¿Por qué motivo? Porque México tenía antes un territorio enorme. Antes México era más grande que Estados Unidos. Ahora no. Ocurre que la mitad de México le quitó a Estados Unidos. La mitad de su territorio. Así es, Santos. La mitad de su territorio. O uno escucha decir, Nuevo México. Nuevo México. Ah, eso es México. No, Nuevo México queda en los Estados Unidos. Y así, Texas, California, otros lugares, ¿no? Arizona, que antes pertenecían a México, ahora pertenecen a los Estados Unidos. Y México siempre quiso recuperar sus territorios, pero no tiene las fuerzas para derrotar a un Estados Unidos, pues, que es una potencia. Entonces, Alemania le manda este telegrama diciéndole a México, si tú, ¿ya? Te enfrentas a Estados Unidos, yo te apoyo. Yo, Alemania, te apoyo, México. ¿Ya? Muy bien. Pero el telegrama ni siquiera llegó a México. El telegrama fue interceptado. Y los estadounidenses, ya, claro, quería México recuperar a Texas, pero no se animó. Estados Unidos interceptó el telegrama con la ayuda de los ingleses. Y tomaron este telegrama como un pretexto también para la guerra contra Alemania. ¿Cómo es posible que Alemania quiera hacer que dos países hermanos de América se enfrenten? ¿Ya? Muy bien. Así es. En esa época, un mexicano, un guerrillero muy famoso llamado Pancho Villa, entró con hombres armados a Estados Unidos. ¿Ya? Pero, pues, no tuvo resultado, ¿no? Pancho Villa. Ok. Estados Unidos ha entrado en la Primera Guerra Mundial. Y si hasta ese momento había un empate entre las dos, los dos grupos, el ingreso de Estados Unidos actuó a favor del bando aliado. Rompe la paridad de fuerzas. Y esto a pesar que Rusia terminó abandonando el bando aliado. ¿Ya? Rusia abandona, pero entra de Estados Unidos. En el mismo bando, ¿no? Muy bien. A ver, 1918, la guerra, los enfrentamientos van a terminar. Rusia, en efecto, se retiró. Va a firmar con Alemania un tratado de paz, el tratado Breslin-Tops. Rusia se retira, pero a cambio va a tener que darle a Alemania extensos territorios. En este mapa, pues, por esta zona de acá, no sé si logran ver, pues, parte de acá. ¿Ya? Esta zona, que era de Rusia, Rusia se lo va a entregar a Alemania. Alemania va a recibir un territorio extenso que va a duplicar su territorio. Gracias a Rusia, entonces firmaron la paz. Rusia abandonó la guerra. Y el abandono de Rusia le dio ánimos a Alemania, no solo por haber recibido territorios, sino porque ahora Alemania podía juntar sus tropas que estaban en el lado oriental y mandarlas al lado occidental contra Francia e Inglaterra y tratar de ganar la guerra a última hora. Esto asustó a Francia y a Inglaterra. Ellos opusieron que Rusia abandone, pero Rusia había abandonado. Muy bien. Así que Alemania mandó un último y poderoso ataque, ya, sobre Francia. Muy bien. Pero Francia e Inglaterra tienen refuerzo. ¿Quiénes han llegado cruzando el Océano Atlántico para ayudarlos? Pues han llegado los estadounidenses. Los estadounidenses. Ya, ahí están, ¿no? Muy bien. Así que Alemania cuando se enfrentó a ellos, Alemania, una potencia se llevó contra tres potencias. Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y eso que también habían canadienses, habían belgas y otros más. Alemania no pudo ganar. Esa batalla. Esa batalla es la segunda batalla de Marne. Los aliados, Francia y Inglaterra de Estados Unidos, vencieron. Luego de esto, dentro de Alemania se produjo un golpe de estado. Una revolución. Guillermo II, que era el Kaiser de Alemania, fue sacado del poder. El Kaiser huyó, se escondió en Holanda o Países Bajos. Entonces Alemania cambió de régimen, cambió de gobierno. Ya no va a tener kaiseres, emperadores, ya nunca más. Y la nueva Alemania aceptó rendirse. Ya muchos alemanes estaban en contra de la rendición. Hitler, el señor alemán, peleó por Alemania en esta guerra, estaba en contra de la rendición. Pero el que podía ser, era solo un soldado más, herido ya en ese tiempo. La rendición de Alemania se le conoce como la capitulación de Compiègne, en 1918. Así que en el 18, la guerra terminó. Los enfrentamientos terminaron. Se considera que en ese año, una pandemia que estaba matando millones ya, influyó también para que estos países decidan poner fin a la guerra. ¿A qué pandemia nos referimos? Obviamente no al COVID-19, sino a la gripe española, correcta. La gripe española, que llegó a matar a 50 millones de personas en el mundo. Ahí está, ¿no? Fue tremenda, ¿no? La gripe española. Así es. Ya. Nosotros estamos viviendo otra pandemia, ¿no? Al lado superior más pronto con las vacunas. ¿Qué pasará, no? Bien, entonces, ahí estamos. Ya. Listo. Tenemos el tratado de paz. Bien. Se reunieron los aliados, y los aliados optaron por castigar severamente a Alemania. Sí, es correcto lo que dice Santos en su comentario privado. Correcto. Las falletas. Bien. A ver, el tratado de Versalles fue muy duro contra Alemania. Alemania va a ser sancionada de esta manera. A ver, Alemania, tú acepta que eres el responsable de toda la guerra. Por eso, vas a tener que pagar un montón de dinero a nosotros. Una enorme indemnización que va a aplastar la economía alemana, como lo expresa esta caricatura. Además, vas a entregar territorios. A Estatio y Lorena, se lo vas a devolver a Francia. Y todas tus colonias, es decir, todos tus territorios que tienes en África o en Oceanía, o en Asia, lo vas a entregar a nosotros, los que te hemos ganado. Estas colonias se las repartieron, Inglaterra y Francia principalmente. Y para que no vuelvas a hacer una guerra, vas a entregarnos tus barcos, tus submarinos, tus aviones, tu artillería pesada. A Alemania la desarman. Y tu ejército máximo va a poder tener cien mil soldados. Muy poco, como para ganar una guerra. Entonces, Alemania fue condenada muy severamente. Fue condenada a una crisis económica en los años siguientes, porque va a tener que pagar y pagar un montón de dinero a Inglaterra, a Francia, a los que le han ganado. Quedando como este inválido, pues, en la caricatura. Como tan duro fue la sanción, muchos alemanes estaban en contra. ¿Por qué tenemos que aceptar esto? ¿Por qué tenemos que seguir pagando año tras año? Nos faltará uno que diga, hagamos otra guerra. De revancha. ¿Ya? ¿Quién va a ser ese hombre? Hitler. Hitler va a impulsar la Segunda Guerra Mundial, que va a ser, pues, la de revancha. Consecuencia, saber, el que más creció económicamente, hemos dicho, fue Estados Unidos. En cambio, Europa va a estar en una fuerte crisis económica en los años siguientes. Antes había imperios en Europa, el imperio alemán, el imperio austro-húngaro, el imperio ruso. Ahora ya no hay imperios. Ya no van a existir emperadores. Ahora van a haber repúblicas con presidentes. Alemania, por ejemplo, fue la república de Weimar o de Weimar. Ahora aparecen otros países. Veamos en el mapita qué países aparecen. Este mapa, como puedes ver, es diferente. Este mapa es de Europa después de la Primera Guerra Mundial. A ver, países nuevos, que no están en los mapas anteriores. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Esto no, el ruso oriental es un pedazo de Alemania, pero que está separado. Checolovakia, Hungría, a la que separaron de Austria, y Yugoslavia. Ya, entonces vemos que el mapa europeo ha cambiado. Ya, entonces, toda esta línea son países nuevos. Muy bien. Ahí está, ¿no? Y también se creó la Sociedad de Naciones, como una organización, que evite una nueva guerra. Algo parecido a la ONU que existe actualmente. Bien, entonces, muchachos, terminamos el tema. Ya, acá en este cuadro mencionan, pues, 10 millones de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial. Pues, una guerra sangrienta. Acá vamos con las preguntas. A ver, chicos. Vamos a las preguntas. ¿Cuál fue la causa principal de la Primera Guerra? La principal, conseguir mercados y colonias. Dos. ¿Cómo se llama la etapa anterior a la Gran Guerra? A la Primera Guerra Mundial. La etapa anterior se llamaba la Paz Armada. La Paz Armada. Aquí nos han puesto un texto en la que un cónsul del Reino Unido, es decir, un inglés, en Alepo, que está en Asia, se queja. ¿Qué dice inglés? Soy inglés, pero mis zapatos son franceses. Mi ropa es alemana. La cerveza que estoy tomando es alemana. Pronto lo único inglés será mi carne y mi hueso. Muy bien, ¿de qué se está quejando? Y como muchos acá dicen, pues, todo lo que tengo es chino, es de origen chino. O, este, voy únicamente a tiendas, y todas estas son chilenas. Se está quejando, pues, que en los mercados, otros países inunden sus productos en nuestros mercados. ¿Qué nos indica esto? Una rivalidad económica entre ingleses y alemanes. Por eso voy a marcar la C. La rivalidad económica entre los anglosajones, que son los ingleses, y los alemanes. ¿Quiénes formaron la triple entente? La entente. Ah, estos serán Inglaterra, Francia y Rusia. Digamos, la triple alianza. ¿Dónde está la triple alianza? Esto sería lo de la triple alianza. ¿Sí? Esto es la cancha. Francia, ¿qué territorios quiso recuperar? Y los recuperó. Alsacia y Lorena, chicos. Muy bien. En vísperas de la primera guerra. Ah, o sea, antes que empiece la guerra, Alemania tenía ventajas y desventajas. Una ventaja, ¿cuál era? Que Alemania tuvo, en ese entonces, la industria más moderna. No le sirvió al final. Aquí nos podemos preguntar, ¿y por qué perdió Alemania la guerra? Porque él vio en dos frentes, porque Italia le traicionó, porque Estados Unidos, pues, al final entró y la balanza se inclinó a favor de los aliados. Hay muchas razones. ¿Sí? Pero la razón principal es que Alemania no tenía tantos recursos porque no tenía muchas colonias. En cambio, sus enemigos tenían un montón de colonias y recursos, por lo tanto. Y en una guerra larga, quien tiene más recursos, más reservas, pues, termina ganando. Primer estado invadido. Ah, el primero fue Bélgica. A ver, la guerra de movimientos, es decir, los iniciales ataques de Alemania, fueron contenidos inicialmente. Ah, cuando Alemania hizo su primer ataque, al tratar de derrotar a Francia, fueron detenidos en la batalla de Marne. En esta caricatura, los dos bandos están tirando la cuerda. En un bando hay dos. Por el casco, este es alemán, el otro será austrohúngaro. Y al otro lado deben estar, pues, este, ingleses, franceses, serbios, ¿no? Belgas, etcétera. Ya, un grupo mayor de países. Pero a pesar de esto, mira cómo está la cuerda. Están empatados. ¿Y quién está mirando ahí al fondo? Está mirando Italia, viendo en qué bando, ¿no? Ya sabemos que Italia decidió meterse acá, ¿no? Entonces, la caricatura nos expresa que en la primera parte de la guerra hubo un equilibrio de fuerza, una paridad. Estaban iguales. La paridad se rompe fundamentalmente cuando entró Estados Unidos. Y se sumó a este grupo y ya, pues, el acuerdo se fue a un lado, ¿no? Totalmente. Y eso que Perú no entró, ¿ah? Muy bien. Alternativa a países que estuvieron en un mismo bando. En un mismo bando. A ver, Holanda ni siquiera peleó. España tampoco. Ellos, no. Italia peleó contra Alemania. Esta. Autohungría, Turquía, Bulgaria y Alemania formaron un solo grupo. Los países o las potencias centrales. Así que ellos eran del mismo grupo. Once. ¿Qué suceso? Inclinó la balanza a favor de los aliados. La entrada de Estados Unidos. La segunda. Doce. A ver, Rusia se retiró de la guerra inmediatamente después de allá. Vivió una revolución llamada Bolshevique. O Revolución de Octubre de 1917. Se retira tras la revolución. Trece. La victoria de los aliados. Ya sabes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera. Tuvo uno de sus principales factores en. En. La entrada de Estados Unidos. Estaba en la parte final. Se aceleró la derrota a Alemania con la entrada de Estados Unidos. No es que Estados Unidos haya entrado y era el más poderoso y derrotó a todos, ¿no? Eh, no, sino que con su entrada ya se inclina la balanza simplemente. El estado de Versailles condenó a Alemania a diferentes aspectos, excepto a. Es decir, ¿a qué no condenaron a Alemania? Desarmada, sí. División en dos estados, no. Y sigo existiendo una sola Alemania. En cambio, después de la Segunda Guerra, van a surgir dos Alemanias. La Alemania Occidental y la Alemania Oriental, como veremos en la próxima clase. Y la última, una consecuencia de la Primera Guerra. Una consecuencia, a ver. Que se creó la Sociedad de Naciones. El antecedente de lo que hoy es la ONU o Naciones Unidas. Listo, muchachos. La domiciliaria es para ustedes. Lo resuelven, pues, en casita. ¿Quién gobernó Alemania? Pretexto para que Estados Unidos ingrese. ¿Quién fue de la Tripa Alianza? Pero luego dijo, soy neutral. Y luego se cambió de bando. ¿Quién estaba mejor armado cuando empezó la guerra? ¿Ya? Son cosas que ustedes pueden hacerlo, muchachos. Listo. Entonces, de mi parte, gracias por la atención. Nos vemos el siguiente martes. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao, muchachos. Y no a la guerra. Chao, profesor. Chao, chicos. Hasta mañana.